Porque la salud y la seguridad de las familias laguneras es lo más importante para nosotros, te daremos la bienvenida a nuestra reapertura en el mejor centro de entretenimiento de la comarca lagunera, con la garantía de que nuestras medidas implementadas están diseñadas pensando en tu protección. Queremos darte la mejor experiencia de una manera segura, por eso te invitamos a comprar tus boletos a través de nuestro sitio web boletea.com en donde podrás elegir tus lugares desde la comodidad y seguridad de tu hogar, además de una amplia variedad de opciones para realizar tu pago. Recibirás inmediatamente un boleto digital con un código QR que podrás presentar desde tu teléfono, accediendo al evento directamente con el mínimo contacto y así disminuir el riesgo al evitar el intercambio de objetos. Pensando siempre en un espacio libre de contagios, todo nuestro personal contará con caretas y cubrebocas. Al ingresar al recinto, se le tomará la temperatura a todos nuestros empleados, proveedores y clientes. También colocaremos tapetes sanitizantes y dispensadores de gel antibacterial en todos nuestros accesos. Nuestras puertas estarán abiertas con mayor anticipación a la hora del evento para evitarte las largas filas y aglomeraciones, garantizando así el distanciamiento social. En Coliseo Centenario, desearemos que te sientas como en casa. Para recibirte como mereces, cumpliremos estrictamente con las medidas dictadas por nuestras autoridades sanitarias. Te pediremos que tomes una sana distancia. Alrededor del recinto encontrarás señalamientos en el piso, los cuales marcan la distancia mínima de 1.5 metros que se debe mantener. También encontrarás diversos puntos de información sobre las medidas sanitarias establecidas por las autoridades para tu seguridad y la de los demás. El aforo que recibiremos será el porcentaje establecido por la Secretaría de Salud y delimitaremos una sana distancia entre los asientos, los cuales estarán previamente señalizados. El acceso a los servicios sanitarios será de manera controlada. Por supuesto, cuidando la sana distancia y para garantizar tu seguridad, todos nuestros sanitarios serán constantemente sometidos a un proceso de sanitización y desinfección. En su totalidad, previo y posterior a nuestros eventos, todas las áreas de contacto con el público, superficies y servicios sanitarios serán sometidos a exhaustivos procedimientos de fumigación, desinfección y limpieza para así garantizar un espacio libre de contagios. Al finalizar el concierto, por favor pediremos seguir las indicaciones del personal que estará en tu sección para salir ordenadamente fila por fila, garantizando la sana distancia. La familia Coliseo trabajará para recibirte de manera segura.